La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Amalia Gutiérrez, acompañada del portavoz popular en Albacete, Juan Marcos Molina, han denunciado una vez más las irregularidades que se están llevando a cabo en esta localidad albaceteña de la mano del Partido Socialista. Concretamente, Amalia Gutiérrez hacía referencia a la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde se advierte de un presunto delito de prevaricación por parte del consistorio de Villarrobledo en el acuerdo marco de los funcionarios. Todos sabemos que se salta la ley a la ligera, que continuamente vulnera derechos fundamentales como puede ser el derecho a la información. El señor alcalde de Villarrobledo dicta acuerdos en contra de la ley, no respeta la ley, dice que la ley no va con él, que él está por encima de la ley y así lo está demostrando continuamente con cada uno de los acuerdos que toma. Según apuntaba Juan Marcos Molina, de demostrarse la presunta prevaricación, la pena que impone el Código Penal es de entre siete y diez años de inhabilitación política para los implicados. Un asunto que a partir de ahora investigará la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, para averiguar por qué el Partido Socialista aprobó un acuerdo marco a sabiendas de que era ilegal. La propia sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice literalmente que de la lectura, estoy leyendo, de la lectura de las actas y el examen del expediente ponen, dice, la lectura de las actas, repito, y el examen del expediente ponen tristemente de manifiesto que el Ayuntamiento de Villarrobledo no solo vulnera la ley, sino que sencillamente no se considera vinculado por ella. Ellos aprobaron allá en el mes de junio el acuerdo marco en contra de lo que decía el Partido Popular, por supuesto, y en contra de lo que decían los informes tanto del secretario como del interventor del Ayuntamiento. Ya se le advertía en esos informes que vulneraba la ley de presupuestos generales y que era contrario a ley. También se lo dijo en su día, el Partido Popular lo denunció en su día, en el Pleno, esta situación, pero el alcalde y sus once concejales hicieron oídos sordos tanto a los informes de los técnicos como a lo que le dijimos los miembros de la oposición, los miembros del Partido Popular. Ante esta situación, desde el Partido Popular han anunciado que se personarán como parte en este procedimiento para intentar poner luz a este asunto y defender la legalidad y los intereses de los ciudadanos de Villarrobledo. Gracias. 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 Gracias.